¡Hola! Este video es la segunda parte de las compras que hice de decoración de Halloween. Si es que no has visto la primera parte, te dejo aquí en la i el video para que vayas a ver la parte del vlog en donde muestro las tiendas y qué es lo que vendían. ¡Suscríbete al canal! Vamos a empezar con Fantasías Miguel. Ahí compramos estas dos linternas que vendían en color natural de madera como pudimos ver en el video, pero pues ya las pinté de negro. Voy a insertar un clip rápido aquí, pues fue muy fácil, simplemente las pinté de color negro, pintura acrílica negra. Les iba a hacer algo más como para que se vieran un poco dañadas y tuvieran un aspecto más tétrico, pero tal vez nos puedan servir para Navidad y para otras fechas. Y están muy bien de precio porque puedes hacer que luzcan como tú quieras. Luego mi mamá quiso estas cositas que son de madera. Son para las macetas y las venden con la idea de que tú las puedas pintar como tú gustes, pero a mi mamá le gustan así. Costaron $11.65, de las tres fueron $34.95. Luego mi mamá compró estas dos guías. La primera es papel picado de toda la vida, está muy bonito porque me gusta por el tamaño. Esta seguramente la vamos a poner en la ofrenda. La guía de papel picado costó $17.60 y la segunda guía que compró fueron estos banderines que simulan ser papel picado, pero son cartoncillos. Y vienen con su cordoncillo para que la amarre. Y estas de aquí costaron $19.95. También compramos esta bandeja para la ofrenda. Nos va a servir para poner aquí los alimentos. Y no la he pintado porque mi mamá todavía no sabe de qué color la quiere. Le gusta color madera, pero no está como cruda. Pero tampoco quiso negro ni gris. Así que pues veremos en el futuro cómo queda esto. Y también compramos estas series de LED que son como de un alambrito. Y son de pilas. Ahorita la prendo. ¡Uy! ¡Qué tumblr me veo! Esto obviamente no solamente va a ser para Halloween, Día de Muertos. También para otras cosas. De hecho estamos pensando en comprar más. Costaron creo que $60 cada una. Sin pilas, obviamente. $55.25. Sí, casi $60. Y pues están de un buen tamaño, de un buen color. No son ni muy frías ni muy cálidas. Después de la particina compramos mucha tela. Todo esto con fin de hacer uno que otro video que vamos a ver en el futuro. Aquí en el canal, así que suscríbete para ver esos videos. También compramos varias cosas de unicel. Esto va a ser para una corona de Halloween. También un video que vendrá en el futuro. Y varias bolitas de unicel de varios tamaños. Otra vez proyectos. Y ya lo más divertido de unicel fueron estas dos piezas. Que obviamente me las vendieron sin pintar. Ya están pintadas aquí. Y otra vez voy a poner aquí el clip en donde las pinté. Primero es esta calavera de unicel tan preciosa. Primero con pintura acrílica gris. Después, si ustedes no sabrán, el unicel no se puede pintar con pintura en spray porque se deshace. Así que la pintura gris sirvió como una base. Después le pasé spray plata. Y con una esponjita pasé un poquito en unos lugares más pintura gris. Son mi fab. Y cada vez que veo una en Halloween las compro para que estén en mi habitación el resto del año. Y tengo una prueba de esto. Espérenme tantito. Este lo compré el año pasado, me parece, en los prechos. Es como un despachador de jabón en forma de calavera. Y yo la uso para mi crema. Y pues la uso siempre. Y luego está este pan de muerto que otra vez era este unicel. Este se planea usar para la ofrenda. Se supone que es para las tortillas. Pero como le puse diamantina para que pereciera azúcar. Pues yo creo que ya no se va a poder usar para eso. Pero bueno, a mi mamá. Uff, le fascinó como quedó. Lo que hice primero fue darle una pasada con pintura acrílica. Combiné blanco y café. Pero como el café era frío, se terminó viendo como un color enfermizo, como verdoso. Luego al blanco le puse un poco de amarillo. Y después lo terminé pintando así. Y también le agregué un poco de color café. Pero chocolate. O sea, más cálido. Después obviamente le puse capas con resistol. Y le puse diamantina blanca para que pareciera azúcar. Y pues yo creo que sí logré que pareciera un pan de muerto. Y pues va a estar adornando la ofrenda. Luego compramos este amiguito que es un espantapájaros. Está bien hecho. Esto es unicel y está dorrado con tela. Y también es una estaca para ponerlo en las macetas. Este es 100% para mi mamá porque le gustan mucho los espantapájaros. El espantapájaros costó $50 pesos. Después compramos estos cubresillas. Que pues no le quedaron a nuestras sillas. Y qué bueno que compramos primero uno para probar. Había diferentes. A mí me había gustado más el frankincensein. Pero a mi mamá le gustó más la calabaza. Pero pues ya fue. Este costó $37 pesos. Y por último la parisina. Pero no por eso menos importante. Compramos esta calavera de vidrio que me encanta. Estoy muy segura que no solamente va a estar adornando este Halloween. También pues el resto del año la voy a dejar. Va a estar de acolada. Y pues me encanta. Costó muy barata. A mi parecer costó creo que $37 pesos. $35 pesos tal vez. Vamos a seguir con Walmart. Ahí compramos un par de telarañas. Pues básico. Es algo que compro cada año para adornar. Yo creo que voy a poner un poquito aquí atrás para decorar en los videos. Estas además traen arañitas. Me gustan mucho. Y esta no es una telaraña blanca. Blanca es como grisácea azulosa. Y me gustó mucho. Y ahora sí. Lo más padre. Brechas. Primero quiero enseñar esta. Esta es una versión miniatura. De la calavera de vidrio que compré en Parisina. Aquí está una junto a la otra. Esta es de la Parisina. Esta es de Prechos. Esta costó $37 pesos. Pero pues obviamente es el doble de su tamaño. De esta que costó $18.90. Todo en Prechos cuesta $18.90. Y sí, las dos son de vidrio muy parecidas. Obviamente Prechos solamente habían de este tamaño. Porque la otra no la pueden dar en $20 pesos. Y estaba esta en transparente como la otra. Y en color humo. Bueno, le compramos este juguetito a mi perrito. Con la esperanza de que le tomáramos una foto graciosa. Y no pasó. No, lo agarra bien. Unos segundos en video logré captarlo. Pero eso fue todo. Y pues se lo quité antes de que lo destrozara. Porque pues ya le quitó esta cosa que hace sonar el juguete. ¿Cuál suena? Y es una boquita como si fuera un vampiro. Y nos gusta mucho. Y Anela también. Compramos estas calabacitas. Que también había calaveras. Pero se me antojaron estas. Las voy a abrir de una vez. Están muy simpáticas porque son muy chiquitas. Y están muy bien hechas. Pues van a servir para decorar algunas partes de la casa. Que les haga falta lo que halloweenesco. Están tan chiquitas que ni siquiera le cabe una vela aquí. Pero todo bien. Tres, seis. Vienen seis por paquete. Y pues como ya dije. Dieciocho, noventa. Súper cute. También compramos estos racimitos que vamos a usar para algún florerito. Yo creo que todo junto así como está. Tenemos aquí primero estas flores rosas moradas. Con los tallos negros y las hojitas también. Este racimo de arañitas. ¡Ay! Están súper bonitas. Me gustan porque pues brillan y todo lo que brilla me gusta. Porque soy una hurraca. También había un esqueleto de cuervo y lo quería comprar. Pero le faltaba una alita. Y era el único y pues ya ni modo. Y pensándolo bien, ¿era el último? Era 16 de septiembre. Ni siquiera dos, tres días eran de que pusieron todo de Halloween. Así que hay que ir rápido. Y bueno, como decía. Tengo este racimito de arañitas. Y este que se ve más spooky. Con sus ramitas también llenas de diamantina. Más tétricas. Y estas calabacitas que están súper cute. Ok. Bueno, para la cocina compramos estos platos. Que están de muy buena calidad. Resistentes. No son como otros que venden ahí mismo. Estos se sienten gruesesitos, buenotes. Como de un plástico diferente. No son como de estos que si se caen, truenan. Y a mi mamá le gustaron como para la comida. Pero yo siento que son muy grandes. Pero a mi mamá no le importó. También había toallas, pero no me llamaron la atención. Y mi mamá tampoco. Y compramos este guantecillo de cocina. Que dice Spooky. Este año la temática se está inclinando un poquito hacia como de brujas. El año pasado fue como más como de murciélagos. Aunque sí compré unos murciélagos. Pero bueno, equis. Y pues a mí me gusta mucho hornear. A lo mejor no voy a hacer algo de Halloween este año. Vamos a ver. Pero ya tengo mi guante de cocina de Halloween. No tenía uno, así que muy bien. En plan DIY compramos este esqueleto. Que al parecer viene en esta bolsa. Pero se puede armar para ser uno completo. Pero puede ser que yo ocupe solamente algunas piecitas para algo se me va a ocurrir. Lo voy a abrir. Tiene así. Es de plástico de este como soplado. Ahí está. Ups. Ahí está. Está muy bonito. Me gusta. Pero según yo lo quiero ocupar solamente como que las piecitas. Luego otra está acá. Sí. Ya la abrí con cuidado. Para decorar el jardín. Beware. Go back. Esta fue una lección de mi mamá. Pero pues estaba padre. Luego no pudimos evitar de estas compras que realmente no se tienen ningún propósito. Pero ay que bonitas están. Son estas pinzitas de murciélago. Pueden servir para los vasos. O para colgar algo. Ya veremos. Vienen 10 por 18.90. ¿De qué? Luego nos encontramos con estas cosas que están increíbles. Compramos dos. Son como unos cestitos. Quiero ver el nombre de esta canasta. Son unas canastitas. Que tienen una araña grande aquí. Y dos pequeñas a los lados. Y hacen parecer como que es una telaraña. Y tienen sus patitas. Y no sé. Está muy bonito porque es entre una araña por las patas. Pero una telaraña. Y aquí hay otra araña. Así que no sé. Realmente como va la cosa. Pero están muy padres. Muy increíbles. Y las vamos a usar seguramente para varios lugares en la casa. Así que compramos dos. Yo creo que estos son de mis objetos favoritos de prensos. Están muy, 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 muy padre. ¡Y listo! Esas fueron todas mis copas hasta ahora. Espero que ya no haya mucho daño. Todavía vendrán estos videos en donde sacamos nuestras cosas y coramos juntos. Y ahora voy a leer sus comentarios que me hicieron respondiendo la pregunta que hice en el video de la semana pasada. Y esa pregunta fue, si crearas una figura con collage, ¿cuál sería? Eilema Luna haría un zorro con detalles de girasoles detrás. Esa me parece una idea muy bonita. Me encantan los zorritos. De hecho, yo sigo en Instagram una cuenta de un zorrito. ¡Ay! Está de lo más bonito. Vayan a seguirla si no la conocían. Es la cosa más adorable de este mundo. ¡Ay! De paso también síganme a mí. Jazz. Jazz como de... Jazz de... No, de jazz de... Jazz. Jazz. Yo haría un good time. Un aplauso a tu fuerza de voluntad para hacer todo esto. La verdad, sí fue mucha fuerza de voluntad. Y varios meses. Gracias. Karen Hernández. Yo haría un collage de Zion Malik porque hashtag fan. Obviamente, su carita es preciosa. Yo haría tal vez la de Shawn Mendes. Aunque sigue castigado. O la de Nick Jonas. Cleo Lipke. La cara de Nick Jonas estaría bien bella en collage. Told you. Me encantó tu video. ¡Qué creatividad, Dios mío! Gracias, corazón. Precioso. Y tenemos los mismos gustos, al parecer. U.M. o U.M. Creo que sería el Big Ben y el Ángel de la Independencia. Pero este último es tipo Cyberpunk. Me parece muy buena lo del Big Ben y lo del Ángel de la Independencia también. Pero ¿a qué te refieres con Cyberpunk? ¿Me lo puedes explicar aquí en los comentarios? Porque si es como me lo imagino, yo vi lo con Sean Hallow. Y listo. Estos son todos los comentarios que voy a leer el día de hoy. Pero las demás personas que también comentaron en este video, muchos besos y muchas gracias por tanto amor. Y bueno, la pregunta de esta semana es ¿Cuál es tu personaje o tu temática favorita de Halloween? Arañas, espantapájaros, murciélagos, calaveras como la mía, brujas. Comentame aquí abajo, los voy a estar leyendo. Y tal vez salgan en el próximo video. Y yo ya me voy, pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir picándole en el botoncito rojo de aquí abajo en donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está a un lado para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y yo que tú lo haría porque van a venir muchas cosas. Y en estas fechas no va a haber días muy específicos en los que suba video. Así que para que no se te pase ninguno, ya sabes, activa la campanita. Puede ser que suba uno el martes, el jueves. Tal vez suba uno mañana. Bueno, no, mañana no va a haber. Recuerda también que me puedes seguir en mi Instagram. Subo aquí otra foto que tal vez te pueda servir de inspiración. No sé. Y sí, creo que yo no tengo nada más que decir. Bye.